La noche de los museos está en marcha, linda invitación para colmo, como lo decía Raúl, el tiempo acompaña, así que no hay excusas. Así es, las imágenes referencian los distintos lugares de la ciudad donde se desarrolla esta exposición de arte, de cultura, en la que se ven representadas instituciones, organizaciones sociales, vecinos que exponen sus trabajos, un verdadero encuentro con lo mejor de la cultura río-cuartense. Estamos exponiendo los trabajos de tres talleres, en macramé, arte textil y mosaiquismo. El trabajo en sí son sillas intervenidas, en las cuales cada alumno hizo una presentación de su silla con una historia. O sea, las sillas tienen un concepto, digamos, en la cual cada autora ha representado un motivo. ¿Y en tu caso? La silla es un motivo que se llama Abril, en honor a mis sobrinas que han nacido en el mes de Abril. Para nosotros, para mí particularmente, es la primera vez que participo y con mucha expectativa, a parte con la expectativa de la familia. Qué lindo que vas a participar, qué bueno. O sea que personalmente es una linda experiencia. ¿Y es un reconocimiento también? Sí, es un reconocimiento del trabajo que uno hace, que en determinados momentos decís, uy, pude hacer esto. Y pude desarrollar una parte creativa que a lo mejor lo está un poquito escondida. Bueno, nosotros hemos traído una muestra, que es la misma muestra que usamos esencialmente en la noche del Museo del Río en la ciudad de Córdoba. Lamentablemente no les podemos traer el edificio y el planetario y todas las otras cosas, pero hemos traído todo lo que hemos podido armar nosotros. La escuela ha puesto un poco lo que tenían sus viejos laboratorios. Nosotros hemos traído cosas nuevas nuestras para mostrarles a los chicos, para entretenerlos con la ciencia, para divertirlos. Van a tener actuaciones, va a actuar la Gabriela González, que es la astrofísica que casi saca un premio Nobel de Córdoba, de la Facultad de Matemática y Astronomía y Física. Va a tener la actuación de Marie Curie y Patias de Alejandria, que fue la primera y única mujer científica griega. Pero bueno, nosotros hemos venido a casa el primer ensayo, ver la respuesta de la gente, en un poco pensando en este plan que te decía vos, de ver el futuro, de armar también una plaza cielo-tierra en su cuarto. En lo inmediato ya la Fundación votó en su consejo de administración comprar un nuevo telescopio para aquí, ya que el que tiene no está en buen estado, pasó 60 años desde que se construyó el Observatorio Astronómico, la Fundación va a hacer la donación de un telescopio de las mismas características comprado por nosotros para la escuela y armar un centro de amigos de la Astronomía aquí adentro. Bueno, qué dato este último, una buena noticia. Ya está comprado, es una cuestión de papeles nada más para que finalmente llegue al Nacional un nuevo telescopio. Bueno, va a ser muy lindo realmente, tanta gente que realiza esta actividad y otros que se van a ir sumando sin duda. Bueno, pero no terminamos ahí con el recorrido, seguimos transitando por los museos de la ciudad. Así es, las calles que se colmaron de colores, de fiestas, de presentación y los chicos también fueron protagonistas. Bueno, contanos qué es lo que están haciendo acá, están haciendo una pintura en la noche de los museos. Sí, estamos haciendo miradas. Hay que hacer miradas que representen con los sentimientos. Y ahí se las ve casi todas contentas. Sí, casi. Bueno, y hay trabajos además que han hecho durante todo el año. Trabajamos en madera, pintamos miradas en madera, trabajamos con plastilina, miradas en plastilina. Hicimos todo tipo de miradas con cualquier tipo, con pintadas, con pintura, con plastilina, todo. Sí, durante todo el año. Y con muchos colores, lo que se ve son muchos colores, ¿no? Sí, también trabajamos con los muñecos articulados, también hicimos unos bidones y trabajamos con las miradas. También la señora Gaby va a dar un discurso. Ojalá que no llueva, ¿no? Porque no se pueden mojar. No. Y lo que hay es muchos colores, han trabajado con muchos colores. Sí. ¿En tu caso, cuáles son los colores que más te gustan? El celeste y el blanco. ¡Suscríbete al canal!